Estos son los titulares en Noticias RTP. Centro de Bienestar del Anciano de Puerto Berrío, al borde del cierre. Empezó la ola hibernal en todo el país. El transporte terrestre también hace parte de los preparativos para recibir la Semana Mayor. Cien personas no podrán volver al Estadio Atanasio Girardot en los próximos seis meses. Más de 370 adultos mayores se ponen una cita los días martes y jueves para disfrutar las caminatas que les brinda la Alcaldía Municipal. Parroquia Cristo Redentor se prepara para recibir la Semana Santa. El próximo viernes, Coregan realiza su asamblea ordinaria. Información deportiva y regional, aquí en Noticias RTP. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de RTP Noticias. Mucha atención, Centro de Bienestar del Anciano de Puerto Berrío, al borde del cierre. Un SOS lanzaron administradores del hogar de la Casa de la Divina Providencia o Centro de Bienestar del Anciano de Puerto Berrío. Los más de 50 adultos mayores están al borde de quedarse sin atención por falta de recursos para sostener el hogar. Según informó el sacerdote Ronald Sandoval, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de los Dolores, en reunión desarrollada en el hogar y con presencia del presidente del consejo, administradoras y miembros de la comunidad, de parte de la Administración Municipal ha habido disposición para ayudar al centro, pero que a la fecha no se ha materializado. En este momento estamos atendiendo alrededor de 60 ancianos en todo lo que ellos necesitan, alimentación, hospedaje, salud, recreación, etcétera, etcétera. La problemática es muy sencilla, a lo largo del tiempo se han ido acumulando deudas que en este momento están alrededor de los 100 millones de pesos, por eso estamos lanzando este SOS desesperado a través de los medios de comunicación, a través de las Eucaristías, para que entre todos podamos llegar a una solución, no solamente que nos permita cubrir esa deuda, sino en adelante hacer sostenible el hogar. Y repito que lo digo con mucho respeto, el señor alcalde ha mostrado mucha disposición, pero esa disposición no ha podido materializarse. Entendemos que recién ha llegado, entendemos que tendrá muchas cosas todavía que organizar, pero lo cierto es que esto no da espera, lo cierto es que debería ser algo prioritario para que podamos entre todos llegar a una solución. ¿El acuerdo cuál fue? Básicamente reconocer una deuda de la vigencia anterior, del gobierno anterior, de 20 millones 800 mil pesos de la alcaldía para con el asilo. Y fuera de eso, hacer un nuevo contrato, porque al fin y al cabo lo que está haciendo el asilo es una labor que le corresponde al Estado, al municipio, entonces hacer un nuevo contrato para este año 2012. Pero no se ha podido ninguna de las dos cosas, ni saldar la deuda del año anterior, ni mucho menos hacer un nuevo contrato con esta actual administración. Julián Arboleda Maya, presidente del Consejo Municipal, expresó que esta problemática es responsabilidad del Estado, pero que sin embargo, todo el pueblo debe unirse para ayudar a esta comunidad adulta mayor. Bueno, primero que todo decirle es que esto es responsabilidad del Estado. Simplemente por X o Y motivos, los recursos no están llegando o algo, son de fondos comunes del municipio, quiere decir de todo lo que recauda el municipio, por parte de impuestos, multas, todas esas cosas. ¿Qué pasa? Esto es responsabilidad del Estado y el Estado como tal debe atenderlo. Pero obviamente no nos podemos sentar ahí a esperar a que papá Estado nos acuda mientras que los abuelos en estos momentos están en condiciones lamentables. Además del apoyo de la comunidad, el Centro del Bienestar del Anciano necesita voluntad política del gobierno local para resolver lo más pronto posible esta problemática, dijo el presidente. De pronto si hay voluntad del Ejecutivo, voluntad de la Administración, podemos empezar a trabajar eso. En el presupuesto que fue aprobado el año pasado para el 2012, hay alrededor de 100 millones de pesos, que quiere decir para atención al adulto mayor. De ahí vamos a ver qué partida se puede sacar para empezar a trabajar esto. Y de una forma ordenada darle mensualmente y mensual o trimestral el aporte que requiere la casa para su funcionamiento. Una de las formas que se ha ideado la Iglesia como organismo administrador del centro es la del Plan Padrino. Ya antes he hablado del Plan Padrino, pero volvamos a hacerlo brevemente. Es un compromiso que asumen quienes deseen, se comprometen a dar una determinada suma mensual o quincenal o semanal. Hay mucha gente que ya se ha inscrito con 5, con 10, 20 mil pesos mensuales. Y pareciera ser poco, pero si todos nos comprometiéramos, seguro que podríamos levantar esta obra. Llamamos a toda la comunidad que nos vinculemos de alguna u otra manera. Aquí hay un programa que es el Plan Padrino, que es ayudar a un abuelito. Podemos seguir implementarlo, aquí hay más de 60 abuelos. De alguna u otra manera, como cada uno nosotros en la comunidad podemos ayudar, mientras que buscamos la salida a esta problemática. La gravedad de la situación del Centro de Bienestar del Anciano la evidenció la señora Ángela Arboleda, al mencionar las deudas que tiene el hogar y sobre la opción de cierre de no encontrar pronto una solución. Tenemos muchas deficiencias económicas, tenemos deudas casi de 100 millones de pesos. Entonces, hasta este momento no hemos recibido aporte ninguno de ninguna parte, solamente el aporte que nos está dando la comunidad con el Plan Padrino que estamos gestionando con el padre Ronald. Entonces, la comunidad nos ha estado dando un aporte, hay algunos que nos dan 5 mil, 10 mil, 15 mil, 50 mil pesos mensuales o cada 15 días. Pero, si seguimos con este déficit, nos vamos a ver en la penosa obligación de pronto de entregar el ancianato. La Semana Santa, como es habitual, la celebración de domingo de Ramos, la apertura de la Semana Santa. Por parte de la Parroquia Cristo Redentor se tiene previsto realizar la procesión de Ramos desde el barrio Las Brisas. La temática central para la Semana Mayor será la conversión, según expresó el párroco Óscar Garzón. Bueno, nos estamos preparando desde el punto de vista espiritual con oración, con ayuno, con astinencia, y sobre todo con sacrificio y solidaridad. Desde el punto de vista estructural y litúrgico, pues ya tenemos la programación, ya la estamos entregando en el despacho parroquial, en las Eucaristías también, y vamos a iniciar con la procesión de Ramos, que tendremos inicio en el barrio Brisas, a las 9 de la mañana. Te invito a toda la comunidad parroquial de Cristo Redentor, para que el próximo domingo estemos a las 9 de la mañana, en el barrio Brisas, para iniciar la procesión de Ramos, y de esta manera dar inicio a la Semana Santa. Bueno, Padre, ¿en qué estará centrada la temática de esta Semana Santa? Bueno, está centrada en la temática de la conversión, recogimiento y transformación de vida. Que este tiempo de cuaresma nos haya servido para prepararnos, para celebrar con alegría la Vigilia Pascual. Que esta Semana Santa sea ya el tiempo culme de preparación, de conversión y sobre todo de transformación de vida, para que podamos celebrar la Pascua con alegría y limpio de corazón. Padre, ¿qué programación se tendrán los días lunes, martes y miércoles santo? El lunes, martes y miércoles tendremos la Pascua Infantil a las 9 de la mañana. Es la invitación para todos los niños y niñas, para que nos acerquemos al templo parroquial, para participar de la Pascua Infantil. Esa especie de una Semana Santa para niños. Bueno, padre, ya de otro lado, coméntenos también acerca de unas mejoras que están realizando en el templo. ¿Qué tipo de arreglos se están realizando y bueno, cómo es posible eso? Bueno, en estos momentos, en los primeros días de febrero iniciamos la removeración del techo del templo parroquial. La mayoría de la comunidad sabe que hemos tenido ese problema, que cuando llueve nos inundamos. Pero gracias a Dios ya, y gracias a la comunidad y a las personas que han colaborado, pues vamos avanzando. Pero ahorita, digamos, ya los costos han subido y tenemos un problema de que el presupuesto que tenía no se alcance. Entonces, aprovechar este tiempo de Semana Santa para que la gente sea generosa con el diezmo, con la ofrenda, y de esta manera terminar de pagar los gastos del arreglo del techo del templo. ¿Cuánto ascienden los gastos, padre? En este momento van en 24 millones de pesos, pero hemos sacado un préstamo y ya el préstamo, pues también ya con todos esos recursos, estamos a la espera de la generosidad de la gente y la colaboración de todos. Compañías contratistas, Ecopetrol y organizaciones se reunieron para debatir el tema de vinculación laboral. Las tres partes se sentaron para dialogar frente al polémico tema de la vinculación laboral de talento humano en la región de las empresas contratistas, como es conocido a nivel de Puerto de Río y Puerto de Olalla. Existen además de las juntas de acción comunal, organizaciones que buscan la vinculación de mano de obra de la región. Es el caso de la Corporación Laboral Porteña, que agrupa a mate en 300 desempleados y que fue la principal gestora de la reunión en el día de hoy. Si los vehículos de placas amarillas tienen derecho, que son de la región, a ingresar o no a la planta de estación y si deben de ser contratados por las empresas, que no las reciben porque son placas amarillas. Yo no creo que la placa interfiera entre un servicio bueno, está bien ese Ecopetrol el que lo dice. Yo lo que vengo a escuchar es aquí, si hay la posibilidad de darnos a nosotros una oportunidad laboral para las personas. El plazo que nosotros esperamos el martes era porque nos iban a dar argumentos de fondo, porque nos iban a contestar con algo una petición que por escrito yo le pasé a usted, que yo solicité que por favor me la juega por escrito, que es una necesidad para tener argumentos, de que lo que ellos verdaderamente nos dicen es válido y es con fundamento ante la ley. ¿Por qué? Porque es que, vean lo que está sucediendo, que el primer día el ingeniero dice una cosa, en la reunión se habló otra y aquí estamos en otra. Precisamente por parte de la compañía Laguna Morante, su representante argumentó que por el momento sí se está cumpliendo con la exigencia de vincular personal de la zona, sin embargo, a nivel de su empresa hay personal de otra parte, si a nivel de su empresa hay personal de otra parte laborando en Puerto de Río, son personas de planta de Laguna Morantes y es voluntad propia la empresa traerlos al municipio y no obedece a las exigencias de Ecopetrol. De ahí en adelante, armar mi propuesta con más o con menos peso, con más o menos personal, es mi voluntad, o es la voluntad de la empresa. A mí Ecopetrol no me exige un supervisor, no forma parte de mi equipo mínimo. A mí Ecopetrol no me exige un montador, no forma parte de mi equipo mínimo. Pero yo, que trabajo con un certificado de calidad que limite un ente debidamente constituido para eso, legalmente constituido para eso, cuando me certifico frente a él, yo tengo una responsabilidad. Y esa responsabilidad, cuando Ecopetrol me pide, pide que le visitemos, nos la exige. Responder por la calidad en el contrato de mi prioridad y por la seguridad en el contrato de mi prioridad. Yo traigo un montador que no me lo exige, pero traigo un montador que es de mi confianza. No forma parte de control del contrato, es mi voluntad tenerlo. Yo traigo un supervisor leyes, que no me lo exige el contrato, es mi voluntad traerlo. Tengo un camión brúa, que no me lo exige el contrato, es mi voluntad traerlo. Tengo dos vehículos que son propiedad de la empresa, no me lo exige el contrato, es mi voluntad traerlo. Con mi gente de planta, con gente que tiene 5, 10, 12, 15 años de estar trabajando conmigo. Yo no tengo por qué sacar a mi gente que traigo voluntariamente a la zona, porque en la zona hay desempleo. Yo cumplo con la zona, aquí hay 9 obreros, 4 ayudantes técnicos, ya les solicito un navegador. Y tengo dos personas de apoyo, que no tienen nada que ver con el contrato, pero que no lo contraten. Por generar un poco más de empleo en el municipio, y me apoyan en la oficina. Y son personas de, no sé si de Puerto de Río o de Puerto Laya, porque entre otras cosas, a mí, en Puerto de Río, no me exigen que yo tenga que acudir a ningún eje para poder contratar a una persona de la zona. O eso es un prerequisito, doctora, a los estrellas. Que se busca la inclusión del talento humano en la región de manera equitativa y transparente, pero sin intervenir en los asuntos internos o problemáticas de las comunidades. La mano ahora calificada sea en la región a través de métodos transparentes, equitativos, igualitarios, que sean gratuitos, que sea con el tema de gratuidad, nadie tenga que pagar por un poco de trabajo, eso es lo que busca Ecopetrol, que sea incluyente, que sea participativo, eso es lo que buscamos. Y lo que queremos hacer acá es, hay unas organizaciones que están asumiendo la representatividad de la comunidad y queremos aclarar cuál es la mano de obra que se está contratando en la región con las empresas que están en la región y aclarando que realmente Ecopetrol no puede solucionar el tema de desempleo, ni de Puerto de Río, ni de Puerto Laya, porque realmente son muy pocas las personas que se requieren, porque no es un proyecto, es unos trabajos muy, muy, muy puntuales que se están haciendo actualmente en la planta, algunos ya terminan y normalmente, creo, no sé cuántas sean, por general, no sé cuántas personas que se han hecho en la planta, normalmente, se han dicho, no, en una actividad laboral, o sea, lo normaliza. El próximo viernes Coregan realizará su asamblea ordinaria, el Comité Regional de Ganaderos realizará este viernes la asamblea anual ordinaria de socios. La idea es presentar un informe de la gestión del año 2011 y conocer las estrategias que les ayuden a fortalecer el gremio ganadero durante el presente año, ya que el 2011 no fue el mejor para la ganadería del comité. En el comité hacen parte de 230 ganaderos. En la cuenca media del Magdalena Medio existen 3.400 predios que albergan aproximadamente 480.000 cabezas de ganado. La asamblea se cumplirá en el auditorio de LICA a partir de las 4 de la tarde del próximo viernes. Realmente quiero invitar a los ganaderos, a los que hacen parte, que son afiliados del comité y los que no son afiliados del comité, a que participen en la asamblea ordinaria el viernes 30 a las 4 de la tarde en el auditorio de LICA. Estamos invitando a todo el mundo porque queremos darle un cambio a la ganadería, queremos que esto realmente impacte a todos los ganaderos de la región. Esto es una gran región, tenemos aproximadamente 230 afiliados al comité de ganaderos, pero la voz de todos es la que cuenta y queremos, vuelvo y repito, invitar a todos los ganaderos a que participen en esta asamblea donde se toman las determinaciones de la ganadería, qué vamos a hacer este año, dónde vamos a impactar, qué proyectos vamos a montar, cuáles son los convenios que manejamos y todo eso para que realmente nos fortalezcamos todos en comunidad. Bueno José, esta es una asamblea anual donde me imagino que estará rindiendo algún informe a la Junta Directiva y a toda la asamblea en general. ¿Cuáles son los aspectos a destacar durante este año anterior? Bueno, realmente sí, tenés razón. La asamblea es para presentar el informe, presentar la gestión que hemos hecho durante el año 2011. Es un cierre hasta el diciembre del 31 de 2011 y de eso se trata. El año anterior lo más importante que hemos tenido son los convenios que tenemos actualmente con el SENA, donde tenemos un laboratorio de bromatología y análisis de suelos, tenemos un laboratorio de reproducción. Asimismo, los convenios que tenemos con la gobernación de Antioquia, desafortunadamente o afortunadamente cambió la gobernación ya y tenemos que empezar de nuevo, empezar de ceros, pero tenemos muy buenos contactos debido a la gestión que se hizo el año pasado con la gobernación propiamente. José, ¿qué expectativas pueden tener los ganaderos que no hacen parte del comité para asistir a esta asamblea? Los que no hacen parte, de nuevo, volver a invitarlos. Pero si no pueden ir, pues aquí en el comité estaremos prestos a atenderlos y a contarles lo que se habla en la asamblea. Lo importante es eso, es llegar a un acuerdo, es llegar a conocer un poquitico qué es lo que queremos hacer con los nuevos proyectos, con la nueva alcaldía. Los invito, vamos a tener charlas con el coronel Correa, comandante de la decimocuarta brigada, el mayor García, el comandante del distrito de la policía aquí en Magdalena Medio. Vamos a tener una charla con el cocacao, donde vamos a proponer una alternativa para la ganadería dentro de los precios ganaderos, producir cacao dentro de los precios ganaderos. Vamos a tener un lanzamiento, un acompañamiento de sales finca que vienen por primera vez al municipio y vamos a entrar con precios que beneficien realmente el ganadero. Realmente va a ser la sal más barata que puede haber en el mercado en este momento. En el RDP es momento para una pequeña pausa. Ya regresamos para contarles de un seminario sobre economía que estarán desarrollando mañana la Cámara de Comercio, la Universidad de Antioquia y el Complejo Tecnológico Mineiro Agroempresarial SENA Puerto Berrido. La Cámara de Comercio Dale, no te la pierdas Tu mejor compañía Juntos vamos a disfrutar Las veinticuatro Entender tu radio todos los días Y nunca te olvides que soy tu compañía 89.4 Soy tu radio Puerto de Río Serio 89.4 Tu mejor compañía Las veinticuatro horas Periódico regional El informativo Reclámelo gratuitamente Después del 15 de cada mes En las oficinas De 89.4 Y RTP Para saber lo que pasa En el Magdalena Medio Periódico El informativo Para publicaciones Anuncios o clasificados Comuníquese Al trescientos diecisiete Seis cuarenta y uno Veinticuatro treinta No es solo un juego de niños Es nuestro primer instinto Que nos inclina hacia lo bueno Desde el fondo del corazón Pídete ser parte Del progreso de Colombia Pídete la excelencia profesional Pídete la estabilidad Desarrolla tu talento Y capacidades A su máxima expresión Para que realices Tu proyecto de vida Incorpórate Seleccionamos los mejores Para que sean excelentes Policía Nacional De los colombianos Todos con Gracias por continuar Con RTP La Cámara de Comercio La Universidad de Antioquia Y el SENA Realizarán seminarios Sobre economía En la subregión En el marco del programa Cátedra Abierta De la Universidad de Antioquia En alianza con la Cámara De Comercio Y el SENA Estarán desarrollando Este miércoles Un seminario Sobre economía En la subregión Del Magdalena Medio El seminario Será editado Por Carlos Andrés Cano Posada Él es el director De desarrollo sectorial De la Secretaría De Productividad Y Competitividad De la Gobernación De Antioquia La invitación Es a los gremios Y al sector productivo A participar del evento A partir de las nueve De la mañana En el auditorio del SENA Efectivamente El día de mañana Realizar la Cátedra Abierta Regional Pedro Justo Berrío Como lo dijiste Ya anteriormente Tenemos una alianza Con las instituciones Del SENA Y la Cámara de Comercio Para tocar el tema De la diversificación De la economía En la subregión Del Magdalena Medio El expositor invitado Es el doctor Carlos Andrés Cano Gamboa Actualmente Es el director De Productividad Y Competitividad De la Secretaría De Competitividad Para la Gobernación De Antioquia Es una persona Que es economista Tiene un magister En economía Y pertenece A varios grupos En estos momentos Como asesor Bueno Una hoja de vida Bastante interesante Quien nos va a acompañar En el día de mañana Va a tener lugar En el auditorio del SENA Estamos esperando Que todos los sectores A los cuales Se les extendió La invitación Se hagan presentes Precisamente Por el tema De lo económico Y Vamos a iniciar La jornada A las 9 de la mañana ¿Cuáles son Como las expectativas Los temas Que se van a estar tratando ¿Por qué debe asistir La comunidad Las personas invitadas A este evento A este programa Y catedral había? Bueno El tema central Benjamín Pues básicamente Va a ser la economía Ya El derrotero Pues De los temas Como tal Estamos pues A la expectativa De lo que nos va a traer El doctor Carlos Andrés Y la invitación Es para que Los sectores Productivos Comerciales Educativos Se hagan presente Para escuchar A la persona Pues que está En estos momentos Al frente Como de la dirección Para la gobernación De Antioquia Y Que se hagan partícipe Por muchos actores También Desde las secretarías De las Secretarías De Agricultura Secretaría de Educación De los diferentes Municipios De la subregión Pues igualmente Los miembros Honorables De los consejos También de la subregión Entonces La riqueza De los espectadores Para el evento Nos va a permitir Encontrar entonces Como ellos Van a hacer A la final Un coloquio Un conversatorio Con el espectador Invitado Para el día de mañana Aumenta el nivel Del río Magdalena El río Magdalena Empezó a subir Su nivel En la tarde De ayer Estuvo entre metros Con 80 centímetros Eso en el día De ayer Y hoy Martes Amaneció en 4 metros Con 40 centímetros Un alza notable De 70 centímetros Ismael Zapata Inspector Fluvial De Puerto de Río Entrega entonces El balance Y el nivel Del río Magdalena En la presente semana Es para informar Que el nivel Del río En el día de hoy Amaneció En 3 metros Con 80 Ayer por la tarde Y en la mañana Estuvo en 370 En los últimos días El nivel máximo Que alcanzó Fue en 390 Que fue la semana pasada Como el viernes El jueves Más sin embargo Ha estado oscilando Entre 370 380 390 máximo Pues más sin embargo Si se debe Tener la precaución De que ya el invierno Empezó Entonces El nivel del río Todos estos días Va a seguir aumentando Hasta ya Lograr niveles Que sean alertas De inundación Que son los 5 metros Con 10 en adelante Entonces se espera Que más o menos A finales de abril Estén esos niveles De 5 metros 10 En este momento Todavía no hay pánico Para la comunidad porteña No, en este momento El nivel Se puede decir Que está dentro De los niveles normales Están 3 metros con 80 No hay ninguna amenaza De inundación Para la zona De Puerto del Río Ni nada de eso Entonces la comunidad Puede estar tranquila Por ahora Pero eso Si tiene que estar alerta Es de que el nivel Del río Va a seguir aumentando A medida que va aumentando Va ocupando espacios Que pronto Son habitados Por animales Que pueden considerarse Peligrosos Como culebras Calecranes Si estén Por favor pendientes De eso De que no vayan a haber culebras Que se le metan En la casa O en el lugar Donde estén Viviendo Pero entonces Si ahí No hay que perder de vista Que el río Va a seguir aumentando Eso es lo más seguro Entonces En lo largo De un mes Más o menos Le pongo yo Que el río Puede estar En niveles De inundación El IDEAM El IDEAM Pronosticó Que a finales De marzo Empezaba La temporada Invernal En Colombia Ya pues Por lo que hemos visto Aquí mismo En Puerto del Río Que los últimos días Ha estado lloviendo Constantemente Hacia el interior Que es donde El agua Que si nos afecta A nosotros Ya Bogotá El Tolima El Huila También ya Empezó a presentar Lluvia Lo mismo que el eje Cafetero Entonces esa agua Viene a Va a pasar por acá Por Puerto del Río Entonces esas son las que Van a incrementar El nivel del río Entonces hay que estar alerta Ya con esos niveles La información regional 100 personas No podrán volver Al estadio Atanasio Girardot En los próximos 6 meses Desde los primeros Sancionados por la ley Del deporte de Medellín Hay 44 menores de edad La alcaldía propone Boletería electrónica A partir del segundo semestre 100 personas No podrán volver Al estadio Atanasio Girardot En los próximos 6 meses Entre los primeros Sancionados por la ley Del deporte En Medellín Hay 44 menores de edad La alcaldía Propone boletería electrónica A partir del segundo semestre La ley del deporte Ya deja sus primeros Resultados en Medellín El operativo Que las autoridades Dispusieron Desde antes Y hasta después Del clásico 270 Entre Independiente Medellín Y Atlético Nacional Dejó 100 conducidos 56 mayores de edad Y 44 menores Quienes no podrán Volver al estadio En los próximos 6 meses Y tendrán que pagar Una multa De 2.800.000 pesos Cada uno En el balance Del clásico Que ganó El poderoso 1 a 0 El secretario De gobierno Mauricio Facio Lince Señaló Que los infractores Incurrieron En aporte De armas blancas De estupefacientes O participaron En riñas Por ello Explicó Ingresarán A la lista negra De la DIMAYOR Para que no puedan Entrar a otros Estadios del país Los 55 mayores Pasaron a disposición De los inspectores De policía Y otro pasó A la fiscalía Por presunto daño En bien público Los menores Entre tanto Quedaron en manos De comisarios De familia Y son los padres Los que deben responder Por el castigo económico El que brilla Es el ciclismo Antioqueño Los paisas Se llenaron De títulos En la vuelta A México Que ganó El español Oscar Sevilla El que brilla Es el ciclismo Antioqueño Los paisas Se llenaron De títulos En la vuelta A México Que ganó El español Oscar Sevilla Un equipo Que viajó Con plata prestada Otro que se la rebuscó Para estar como fuera En la vuelta A México Y Rigoberto Urán Que se encumbró En la casilla 17 Del escalafón mundial Del World Tours De la Unión Ciclística Internacional En la ronda mexicana Que terminó El pasado domingo En la vuelta De la reforma La fiesta Del ciclismo nacional Fue redonda Especialmente Por los lados Antioqueños Que se ubicaron Segundo Y tercero En la general Ganada Por el español Oscar Sevilla Y la ñapa Pero de buen tamaño Y forma En la misma competencia Centroamericana El título De la montaña Con Alex Cano Vencedor De las dos etapas Y su campeón El mejor joven Con Daniel Jaramillo Tercero En la general final Y el centro Por equipos Para el cuadro De la gobernación De Antioquia Que viajó Pero el visto bueno De Indeportes Antioquia Así pues Fue este un regreso glorioso A la vuelta a México A la vez Un dichoso retorno Al país Que se encuentra Con una cosecha Del pedalismo colombiano Tanto en Europa Como en América Con el talento Y aporte Del ciclismo antioqueño Información deportiva Con la cual Estamos llegando Al final De la emisión De noticias Agradeciendo A su amable compañía Invitándolos A seguir en programación Ya viene Pinto La palabra Hoy con el padre Edwin Elvis Quintero Estos son los titulares En noticias RTP Centro de Bienestar Del Anciano De Puerto Berrío Al borde del cierre Empezó la ola hibernal En todo el país El transporte terrestre También hace parte De los preparativos Para recibir La semana mayor 100 personas No podrán volver Al estadio Atenas o Girardol En los próximos 6 meses Más de 370 adultos mayores Se ponen una cita Los días martes y jueves Para disfrutar Las caminatas Que les brinda La alcaldía municipal Parroquia Cristo Redentor Se prepara Para recibir La semana santa El próximo viernes Coregan Realiza su asamblea ordinaria Información deportiva Y regional Aquí En noticias RTP 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 ¡Gracias!